¿Has pensado en los cambios que has vivido en los últimos cinco años, por ejemplo? Quizá un cambio de trabajo, el nacimiento de un hijo, una nueva residencia, nuevas herramientas y formas de comunicarnos, nuevos compañeros, nueva jefa, la implantación de un nuevo proceso de trabajo. Si lo piensas, en todo este tiempo han cambiado muchas cosas y puedes tener la certeza de que seguirán cambiando. ¿Qué hace que vivamos de forma positiva o negativa todos estos cambios? Obviamente, la naturaleza o tipo de cambio es una variable importante, dado que puede afectar de forma más global o puntual a nuestra vida. En la mayoría de los casos, los cambios que se producen a nuestro alrededor están fuera de nuestro control. Lo que sí podemos intentar manejar es lo rápido o lento que nos adaptamos a ellos, si nos empeñamos en ver lo negativo o exploramos las posibilidades que nos ofrecen, si nos comportamos como víctimas o tomamos las riendas de la nueva situación. Todo ello conlleva distintas habilidades y actitudes y, sin duda, una de ellas es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de adaptarse a las circunstancias, los tiempos y las personas, modificando nuestras actitudes, puntos de vista o comportamiento. Las personas flexibles son capaces de aprender, de ver las cosas como son y no como querrían que fueran, por lo que pueden adaptarse a circunstancias cambiantes. Con esta píldora online pretendemos que descubras cuáles son los frenos y resistencias al cambio y a qué se debe nuestra rigidez mental. Pero también queremos proponerte alternativas para trabajar tu flexibilidad. Esperamos que disfrutes de esta formación.